Este juego me hizo frío como un animal Porque aquí hasta el de mi sangre me quiso engañar Solo quieren plata y a mi no me compran nada Ya me ofrecieron el cielo y yo le metí tres patadas Todo es mentira, mi hermano mira el escoger las vigas Un pastel que estaba amargo y por eso mierda se tira Todo es una puta competición pa' llegar arriba De una cima que no existe y ser una leyenda viva Pero a mi eso no me llena prima Porque aquel que eso desea siempre se lastima Conozco mucho rap, erroso, debilo, vocía Que quiso llegar alto y ya no tiene ni salida Porque esto es pan pa' hoy, hambre pa' mañana Igual que vende mierda la esquina me para Un día la gloria y al otro ardiendo en llamas Con un ariete en la puerta y un franco en la ventana Por mí que cada cual viva como quiera Si se quieren matar solos por mí que se muera Al menos hacia el rato se limpia de parguelas Que hablan de pulo y rap sin haber pisado afuera Mucho tigeraje, mucha grillaera Nunca hubo un letro, mucha tiraera Radio original, copia de tercera Esclavos de tendencia, bodas pasajeras Mucho hablar de queso sin a la cartera Buscate un trabajo y llena la nevera Eso te hace un nombre, tira esas cadenas Huye del dinero, solo trae problemas Y oriento a mis demonios con música buena Y estos tíos tiran por tierra todo el que se espera Luego se enfadan si le dan con la misma moneda Le reventarán la cara de la peor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!